El 14 al 16 de noviembre, Argentina será sede de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, en la que participarán representantes de Estados, trabajadores y empleadores. Nos hemos propuesto también abordar dos temáticas sumamente importantes como la lucha contra el trabajo forzoso en el marco de la Alianza 8.7 y la promoción del empleo joven de calidad, que es una de nuestras prioridades como país. Trabajar sobre esta problemática es una tarea que nos involucra como personas, padres, hijos y fundamentalmente como parte de una sociedad que busca ser más justa. Cuidar a nuestros niños es asegurar su derecho a tener una niñez plena en la que puedan jugar y estudiar en lugar de trabajar. Es nuestra obligación cuidar su presente para que puedan construir su futuro. Esta conferencia sigue en línea con las anteriores y es fundamental para poder consolidar este proceso y plantearnos el desafío de trabajar juntos para lograr los objetivos que nos hemos planteado. ¡Nos esperamos en Argentina!